lo recomiendo bastante que tomen vinagre de manzana, este vinagre de manzana es orgánico como pueden ver este es una marca bueno recomiendo bastante, por ejemplo aquí voy a poner ahora una cucharada de vinagre de manzana, dos al día muy bueno lo recomiendo bastante, yo mediante este es jugo de sandía, hasta luego pásenlo bien, muy importante tiene bastantes beneficios hoy es martes 9 de agosto de 2022 si desean suscribanse, denle like, pásenlo bien hasta luego recuerden lo que contemplan se van a volver